Hola queridos amigos, aquí formalmente los estoy invitando a seguir nuestro canal en el cual abordaremos muchos temas sobre enfermedades neurológicas muy comunes en la población y yo quiero compartir con ustedes. Hola mis queridos amigos, estoy convidando a ustedes para continuar assistiendo nuestro canal, nos vamos hablar sobre diversas doencias neurológicas, entonces quiero que ustedes continúen apoyando nuestro canal para aprender un poco más acerca de esto, ok, entonces los espero a todos, espero sus suscripciones y que nos acompañe. Gracias a todos por el apoyo, nos vemos entonces.